...pioneros, acompañándonos con nosotros, después ha habido muchas paradas en el camino del Madrid Essentials, las dos últimas, las dos últimas en IFEMA, el año pasado congregamos casi 3.000 personas, fue un hito en el mercado español, y bueno, me acaban de pasar los datos esta mañana, hay aproximadamente 3.800 registrados, esperamos llegar a 4.000 registrados para asistir al evento, esto es un hito, creo que es el evento de cloud más importante en la historia de España, yo creo que posiblemente es uno de los eventos de tecnología más importantes y no más importantes de España, así que enhorabuena a todos vosotros por ser parte de este momento histórico. Los accioneros son esas personas, los «tracy ones», como decía Apple también, los que deciden hacer cosas diferentes, los que deciden abrir las puertas, marcar el camino, transformarse ellos, transformarse sus empresas, transformar a las industrias y dar ejemplo. Yo creo que en este mundo tan loco, tan cambiante, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista macro político, creo que debemos en el futuro a estas personas y el evento de hoy es un poquito para celebrar a esos pioneros, a esos locos, esos 160 que empezaron con nosotros hace 6 años, los miles, casi los mil clientes que tenemos en España, pero también para, ojalá, inspiraros un poquito y haceros, que os convirtáis en pioneros y que vosotros penséis en cómo podéis transformaros, cómo podéis transformar a vuestras empresas y cómo podéis transformar a vuestras industrias. Entonces vais a ver mucho del tema de pioneros y como veráis, aquí para nosotros, esto es una gran familia. Una de las decisiones que hemos tomado este año es, fuera los trajes, fuera las corbatas y vamos al Parque Nacional aquí con todos nuestros amigos de picnic y a pasar un gran día. Bueno, como en todos los eventos, nos gusta empezar dando las gracias, porque nos sentimos muy afortunados en muchas divisiones, ya veréis alguna de las trayectoria de Salesforce, que de hecho la trayectoria de Nuestros Essentials en Madrid al final es un reflejo de lo que Salesforce ha sido en el mundo, ha sido en Europa y ha sido en España y esa comunión mágica que existe entre Salesforce, nuestros clientes y nuestros partners. Y por eso siempre tenemos que dar las gracias. Y yo empiezo a dar las gracias, como decía también Jaime, a los empleados de Salesforce, porque el esfuerzo de montar este evento es brutal. También quiero dar las gracias a todos vosotros por asistir. No es fácil llegar a este nuevo nave, pero nosotros estamos muy lineados con la Comunidad de Madrid y queremos impulsar esta zona también. Pero sobre todo gracias a dos grupos. Grupo de partners, nuestros partners, nuestros socios tecnológicos, que hacen que todos los días lleguen los mensajes de Salesforce a todas las esquinas del mercado español. Y que gracias a ellos, cada uno, en la medida que puede, en función de los intereses de las industrias que cubran de su tamaño, pues nos han ayudado también financieramente a impulsar este evento. Sin ellos, un evento de esta magnitud no se puede realizar. Y finalmente, muy agradecidos a nuestros customers pioneros que van a estar aquí con nosotros, on stage, compartiendo sus preciosas historias de transformación. Aquí tenéis algunos, pues de los Cosentino, los Carrefour, los Santander, los Endesas, los Liberty Seguros, los Ceste, etcétera, etcétera. Bueno, porque gracias a ellos, a vosotros, a los clientes como vosotros en Europa y en el mundo, Salesforce ha sido una trayectoria realmente envidiable. Mirar el gráfico aquí, son los ingresos que ha tenido Salesforce en los últimos 10-15 años. Somos una empresa de 18 años, éramos una startup hace 18 años. El año pasado, que terminó en enero de este año, es decir, hace 2-3 meses, facturamos 8.400 millones de dólares, 8,4 millones de dólares. Es sorprendente, cuando hace 18 años éramos una startup, somos la empresa entre las 5 primeras empresas más importantes del sector. De las 5, lo más sorprendente es que somos la que más crecemos. El año pasado crecimos un 27%. Pensad que entre las 5 primeras empresas prácticamente ninguna crece a más de un dígito. Nosotros crecimos un 27%. Hemos dado proyecciones, guidance este año, oficiales, de que vamos a asegurar con crece los 10 millones de facturación. Bueno, pues esto es nuestro crecimiento, pero en el fondo es vuestro crecimiento. Nosotros, sin vosotros y vuestra ayuda y vuestro crecimiento, no podríamos alcanzar estos objetivos numéricos tan importantes. Hay una reseña ahí que nos llena de ilusión, nos han dado muchos reconocimientos a lo largo de la historia. Hay uno en concreto, sobre todo por una empresa de tecnología que nos encanta y es el de innovador de la década. Innovador de la década. De todas las industrias, no de tecnología solamente. Esto es un ranking que publica la revista Forbes y que durante los últimos años hemos estado o la primera empresa más innovadora del mundo o la segunda y al final del año pasado, después de muchos años, ellos decidieron nominarnos como la empresa más innovadora del mundo. Y si eso es sorprendente, a mí me sorprende aún más este reconocimiento. Esto ha sido muy reciente, es en Estados Unidos, la revista Fortune Magazine hace una encuesta a más de 1.500 empresas americanas y entrevista a muchos ejecutivos en esas empresas. Y le pregunta una pregunta muy sencilla. ¿Qué empresa veis en el mercado, en cualquier industria, que os inspire más, que a la que le profesáis más respeto, que penséis que es una de las empresas que puede ser más admirada, que tiene un impacto social mayor, etcétera, etcétera? Y en el ranking se publicó hace aproximadamente 3 o 4 semanas y Salesforce es la número 20 del mundo. De nuevo, podríamos ser la primera o la segunda o la 90 o la 100, pero estar entre las 100 primeras del mundo de una cosa tan etérea como ser admirada, pues la verdad es que nos llena de orgullo. Mirar los logos de las otras 20 empresas, yo creo que es fascinante que nos estén considerando de esa manera. Y no sé, yo creo que un poco el secreto o la magia que yo creo que Salesforce tiene, yo llevo 6 años trabajando en Salesforce, llevo este año, hago 25 años trabajando en la industria, he trabajado para empresas fantásticas y yo mis últimos 6 años han sido totalmente diferentes. Yo creo que hay una magia que se basa en 4 pilares, 4 valores fundamentales, que prácticamente es la obsesión de cualquier empleado de Salesforce, la obsesión de toda la organización, es enfocarnos en estos 4 valores. El primero es confianza, pensar que nuestro modelo de negocio Trust es la esencia, nosotros somos los guardianes de vuestra información, los guardianes de los procesos, correctos procesos de nuestras plataformas y si no hubiera esa confianza, pues no existiría ese esforzo. El segundo valor es el crecimiento. ¿Crecimiento como valor? Pues sí, porque nosotros hacemos solamente una cosa, cuando miran las 5 empresas más importantes del mundo de tecnología, las otras 4 hacen muchas cosas, ¿vale? Hacen muchas cosas, hacen de todo. Nosotros hacemos solamente una, nosotros tenemos una plataforma, unas soluciones para ayudar a nuestros clientes a transformar la forma en la que ellos gestionan la relación con sus clientes. Una única cosa, solamente hacemos eso, esa capa del CRM. Y bien, ¿para qué lo hacemos? Pues para que los clientes finales vuestros estén mucho más contentos y al final haya más ingresos y crezcáis. Cuando vosotros crecéis, nosotros crecemos con vosotros. Por eso el crecimiento es una obsesión tan importante que tenemos. Habéis visto los números antes. El tercer valor es la innovación. Es parte del DNI de Salesforce. Todo lo que intentamos hacer, lo intentamos hacer innovando, con disrupción. Es otro. Pensad que nuestro producto es una plataforma que cada 4 meses, y esto es totalmente diferencial, esto es el famoso multi-tenant cloud. Cada 4 meses se hace un upgrade de esa plataforma transparente para todos los clientes del mundo a la vez. Más de 200.000 clientes llegan el lunes a la mañana a la oficina. Esas empresas y todos los usuarios de Salesforce en esas empresas encuentran que de repente Salesforce looks different. Parece que es más bonito, es mejor, tiene más funcionalidad. Miren, pues esto no lo tenía. Y todo cada 4 meses. Esta innovación. Por cierto, esta innovación no viene de Salesforce. Viene de vosotros. Que los clientes en nuestro portal de clientes, en nuestro Idea Exchange, están continuamente dándonos ideas y votando las ideas que otros clientes han aportado. Nuestro trabajo es muy fácil. Nosotros simplemente elegimos en el ranking de ideas las más votadas, pues las que tiene más sentido implantar y cada 4 meses las vamos poniendo en la plataforma. Por lo cual la innovación es realmente es esencia de Salesforce. Y el último valor que no es tan trivial y no tiene por qué una empresa de tecnología aposta tanto por este valor que es la igualdad. Y creo que Salesforce es una empresa totalmente comprometida con la sociedad. De hecho, Mark tiene una frase que dice que the business of business is to improve the state of the world. The business of business is to improve the state of the world. El negocio de las empresas es mejorar el estado, la calidad del mundo. Y lo lleva a rajatabla. Y el tema de la igualdad es importantísima porque al final tiene que ver con todo. Tiene que ver con la igualdad de oportunidades para que toda la gente tenga una vida digna. Nosotros lo hablamos, pero también actuamos y hacemos cosas. Somos uno de los mayores defensores en Estados Unidos del colectivo gay, por ejemplo. Hemos apoyado y hemos hecho lobbying para cambiar leyes en Estados Unidos que pensamos generar favorables al colectivo gay, por ejemplo. Apostamos muchísimo por la educación en colegios de todo el mundo, en los colegios de nuestras comunidades, sobre todo en las áreas más desfavorecidas porque pensamos que la educación es fundamental para que la gente tenga igualdad de oportunidades. También apostamos muchísimo y hacemos mucho en el área de igualdad hombre y mujer. Aquí, por ejemplo, doy dos ejemplos muy concretos que ojalá que los penséis y los llevéis a vuestra empresa en la medida que cada uno de vosotros podáis, intentéis ponerlo en práctica. Nosotros hemos apretado el botón dos veces. ¿Qué significa apretar el botón? Muy fácil. Nos hemos sentado con nuestro departamento de recursos humanos, hemos hecho un query en la base de datos de recursos humanos y hemos dicho para todos los niveles, nosotros tenemos 14 niveles en Salesforce, para cada nivel dame la media del salario de hombres, salario de mujeres, cuál es la media de ese nivel y tenemos que asegurarnos que las mujeres y los hombres todos están pagados por el mundo rasero. Y nosotros corrimos esa query. La verdad es que pensando que éramos una empresa tan moderna y tan pro-derecho hombre-mujer, etc., pensamos que íbamos a encontrar que había igualdad absolutamente en todas las regiones y nos dimos cuenta que había cientos de mujeres que estaban menos pagadas en la misma posición de hombres. Y ¿sabes qué? Corregimos automáticamente los salarios de todas esas mujeres. De hecho, había algunos hombres también en la lista y, a la sorpresa de muchos de nuestros entrados, que recibieron un paycheck increase, un aumento de su salario, sin haberlo pedido. Eso lo hicimos el año pasado y lo hemos vuelto a hacer este año. El año pasado nos ha costado aproximadamente 3 millones de dólares de incrementos salariales y anuales. Este año otros 3 millones más o menos. ¿Por qué? Porque hemos comprado casi 20 empresas en los últimos 12 meses y hemos contratado a 40% más personas y lo hemos vuelto a hacer. Y estamos tremendamente orgullosos de eso. Entonces, cuando pensáis en estos valores, pensáis en la innovación, pensáis en la lucha que hacemos y la apuesta que hacemos por la igualdad, nos debe sorprender que os hable de nuestro modelo filantrópico, el 1-1-1, el 1% Pledge. Esto es, señores, fascinante, fascinante. Esto es el modelo, la plataforma filantrópica a escala más importante, yo diría ahora mismo, del mundo. Y esto fue una idea de nuestro fundador hace 18 años, que hizo un pequeño brindis al sol. Dijo, cuando eran 3 empleados en un apartamento en San Francisco, dijo, vamos a dedicar el 1% del tiempo de nuestros empleados. Había 3. El 1% del capital de la empresa. La empresa no tenía ni capital, no había nada. Y el 1% de los productos a ayudar a causas sociales. Bueno, pues 18 años más tarde, aquí tenéis los resultados. Es increíble. Más de 2 millones de horas de voluntariado. Pero lo bueno es que en 16 años llegamos al millón de horas. En los últimos dos años hemos llegado a los 2 millones. Y este año posiblemente llegamos a los 3 millones de horas de voluntariado. 160 millones en becas. Ese equity que se puso en una fundación hace 18 años ha generado un montón de riqueza y básicamente han sido becas a fundaciones en todo el mundo para ayudar a distintas causas que nosotros pensamos están muy alineadas con nuestra visión del mundo. Y finalmente, 31.000 empresas sin ánimos de lucro, utilizan nuestro software para conectarse mejor con sus donantes, con las causas a las que ellos ayudan, para gestionar internamente la empresa, etcétera, etcétera. Y yo creo que ya una prueba evidente de que este modelo funciona es que ha habido aproximadamente 1.400 empresas que no tienen nada que ver con Salesforce, que han adaptado este modelo. Por lo cual, pensar en la escala tan increíble que tiene este modelo. Y yo hablo de esto porque creo que es un lazo de unión muy importante en todos los empleados de Salesforce y en nuestra relación con nuestros clientes y nuestros partners. O sea, esta hojana, esta familia que nosotros queremos formar en el mundo, en Europa y aquí en España, esto es un hilo conductor y es un punto de unión entre todos nosotros. La oficina de Madrid es también pionera y realmente muy prolija en todas las acciones sociales. Hacemos muchas cosas en la oficina de Madrid. Yo una de las cosas que he aprendido en los últimos seis años es, en todo lo que tiene que ver con responsabilidad social corporativa, lo mejor es enfocarse. Lo mejor es enfocarse. Yo personalmente me he enfocado en dos o tres cositas. Hago, ayudo en muchas áreas, pero hay tres realmente que me importan. Y hay una que me lleva, prácticamente todos los días le dedico unos minutos o a veces unas horas a esta cosa. En concreto, yo, mi familia y mucha gente de la oficina de Madrid, ayudamos a una escuela en Nairobi, en Kenia, en Nairobi, en las afueras de Nairobi, en un slam, en una de las zonas más deprimidas de toda África. Viven cientos de miles de personas y de niños. Y hay un colegio de unas monjitas que está en medio del slam y van mil niños, 700 de primaria y 300 de secundaria. Y bueno, aquello es... Yo he estado allí con mi familia, han ido muchos grupos de voluntarios, vuelvo a ir ahora en junio. Es otro mundo. O sea, yo llamo a mis hijas y te doy una perspectiva de las pocas oportunidades que tienen la mayoría de las personas en el mundo, desgraciadamente. Hay un tercio de las personas en el mundo que no tienen oportunidades. Entonces, nosotros hemos cogido esa escuela y nuestro objetivo, el objetivo de SESFORCE, es que 500 de esos niños estén sponsorizados por personas de SESFORCE o de la familia Ojana de SESFORCE. ¿Por qué 500 y no mil? Porque el colegio tiene otros fondos y le llegan sponsors por otro sitio y al final, si conseguimos 500, el colegio puede gestionar la educación de esos niños de una forma súper básica. Hoy no tienen agua, no tienen prácticamente alimentos, los profesores no tienen porque no les pagan, entonces se van. Bueno, pues para llegar a un nivel de mínima licencia necesitamos responsabilizar a 500 niños. La gran noticia de estas acciones es que solamente en los últimos 12 meses hemos conseguido que ya hayan 200 niños responsabilizados. Hoy no voy a hablar de esto, porque ya llevo hablando tres minutos, porque nos pasará mucho. De hecho, el año que viene queremos invitar a las personas que están llevando este colegio para que vengan aquí y los cuenten en primera persona aquí en el estado conmigo. Pero si os digo que si alguno está interesado en esto, que me manden un correo a mi personal, en mi milano, arroba-salesforce.com, y yo les digo cómo pueden ayudar. Hoy voy a hablar de otra causa mucho más cercana a nosotros, pero igual de tangible. Y la verdad es que cuando escuchéis los datos que vamos a compartir os vais a quedar impresionados que esto está ocurriendo en nuestra comunidad. Entonces, vamos a hablar del Banco de Alimentos de Madrid. Y más que yo contaros los datos, etc., yo creo que una persona mucho más apasionada que yo, que es la directora general, Carmen Polo, os lo va a contar. Y Carmen, espero que estés por aquí. Si me quieres acompañar aquí al estrado, un fuerte aplauso a Carmen. Gracias, Carmen. A ver, Carmen, vente para acá. Fíjate lo que tenemos aquí formado, ¿eh? Ya, ya, ya. Casi, con un poquito de suerte llegamos a las 4.000 personas hoy, ¿eh? Una maravilla. Pero primero te quiero dar las gracias a ti por darnos voz al Banco de Alimentos y por dar voz a las personas necesitadas. Y no solo poder necesitar el banco, sino, como acabas de comentar, las necesidades en general. Entonces, muchas gracias. Bueno, pues yo te doy a decir las gracias por ser una pionera, por ser un trade-placer, para liaros sobre las historias. Yo tengo varias preguntitas. Empiezo con las más básicas. Yo creo que ¿por qué no das a conocer aquí a nuestra audiencia que es el Banco de Alimentos de Madrid? Creo que hay un banco para cada comunidad. Y dámonos alguna cifra para impresionar al público y a la gente. Bueno, el Banco de Alimentos de Madrid es una fundación, es una organización sin ánimo de lucro. Y nuestra actividad está radicada en la Comunidad de Madrid. Bancos de Alimentos hay en todo el mundo. En España, por supuesto, también uno en cada provincia. Entonces, en España tenemos... En alguna provincia hay dos, pero en la mayoría hay solo una. Tenemos en este momento 56 bancos de alimentos federados. Yo soy la directora del de Madrid. Para darnos algunas cifras, primero deberíamos de hablar un poquito de la pobreza. En Madrid, en la Comunidad de Madrid hay unas 300.000 personas pobres. Pobres son las que no llegan a cubrir las necesidades básicas, en primer lugar, de la alimentación. Pero las familias, normalmente, aunque si tienen poquito de dinero, lo gastan en comer. Pero a lo mejor no pueden pagar la hipoteca, no pueden pagar la luz, no se pueden ir nunca de vacaciones. Eso es también ser pobres. El Banco de Alimentos contribuye a disminuir un poco esa pobreza, facilitándoles los alimentos. Si no tienen que preocuparse de comprar alimentos o de la mayoría de los alimentos, podrán hacer frente a otro tipo de necesidades que tengan también las personas como individuos o las familias. La misión del Banco de Alimentos es conseguir alimentos de forma gratuita, que los distribuimos gratuitamente a las personas necesitadas a través de entidades benéficas que también llevan su acción de una forma gratuita. O sea, es una cadena de gratuidad. Eso es lo que diferencia a un Banco de Alimentos de otro tipo de organizaciones con los mismos fines. ¿A cuánta gente tocáis al año? Pues mira, en el año 2016 hemos atendido a unas 190.000 personas, de unas 566 entidades benéficas en la Comunidad de Madrid. Hemos distribuido 20 millones de kilos, lo que supone una media de 10 kilos persona a mes. Si imagináis 10 kilos de alimentos, en una familia de 4 personas serían 40. Son bastante cantidad de alimentos. Carmen, cambiamos el tema un segundito porque mi equipo me ha contado también que hace un año aproximadamente tomaste la decisión de implantar Salesforce con el programa de ONG que tenemos para ayudaros a toda la gestión logística de ese movimiento de alimentos. Sí, sí. No sé que eres la directora general, no estás en detalle técnico, pero alto nivel, ¿por qué Salesforce que estás haciendo? ¿Os estamos ayudando? ¿Necesitas algo de mí o de mi equipo? Sí, Salesforce nos era una garantía de seguridad de muchas cosas, pero además nos ofreció un buen precio. Nos hacía un precio especial por las licencias. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Salesforce es una empresa amiga, que estáis colaborando mucho con el banco, estáis haciendo, sois voluntarios del banco. ¿Habéis aplicado una caña? ¿Estás contenta, no? Sí. ¿Tienes mi contacto? Si pasa algo en el proyecto, si necesitas más licencias o más descuento. Por supuesto que nosotros sabemos pedir y seguiremos pidiendo, eso seguro. Perfecto. Pues hablando de pedir, ya con esto termino. Tienes aquí, no sé cuánta gente ya se habrá registrado y habrá llegado, pero digamos aquí fuera en vídeo y tal, tres mil, cuatro mil personas. Ahí son personas, ¿vale? Yo antes les hacía también una petición que me ayudaran en el Colegio de África, etc. Pero también representan a sus empresas. Entonces, como personas y como empresas, y estás aquí en un estrado, pide. O sea, te gusta tanto pedir, pues pide para que te ayuden, porque creo que... Bueno, yo lo resumiría en dona. Primero, dona tu tiempo. El tiempo es gratis y todos tenemos tiempo. Hazte voluntario cuando haya una campaña gran recogida, cuando haya operaciones kilo en centros comerciales. Ahora vamos a tener uno de los centros de Nipercor y el Corte Inglés, el 9, 10 y 11 de junio. Ser voluntario en una operación de este tipo son cuatro horas de un fin de semana nada más. Que puedes elegir el centro y el horario, ya que es relativamente cómodo. Puedes ir con tu familia, puedes ir con los niños. Es una experiencia muy buena. También puedes donar dinero, por supuesto. Nosotros somos una organización muy austera. Gastamos lo menos posible, pero tenemos gastos. Entonces, donanos, hagamos una donación puntual o periódica, como te parezca mejor. En la página web de Facilismo lo hemos hecho nosotros. En la página web se puede entrar para hacer la donación online. Si eres una empresa de alimentación, donanos alimentos. Si eres un particular, también donanos alimentos a través de la web de donación online. Donanos maquinaria. Nosotros tenemos cuatro almacenes y tenemos muchas necesidades. Siempre estamos con otras paletas, hay que renovar equipos. Si nos donas... Nosotros nos gusta casi más pedir cosas que pedir dinero. El dinero nos hace falta, pero muchas veces casi preferimos una cosa concreta. Y a las empresas también les gusta porque dicen, pues esa traspaleta la he comprado yo. O esa... O esa calle. O esa calle. O esa calle la no se posibilita. Sí. El programa de apadrinamiento de calles es un programa muy bonito. Pon el nombre de tu empresa a una calle en el almacén del Banco de Alimentos. Con eso estás financiando los gastos básicos del banco y estás dando visibilidad a la empresa. Nosotros lo único que os podemos dar es visibilidad en cuanto a las visitas en el Banco de Alimentos de Madrid. Es decir, muchas visitas todos los días, van muchas televisiones. Entonces los rótulos de las calles, que es como una calle en Madrid, están en puestos bajos para que salgan siempre todas las fotos. Aparece también en nuestra página web las empresas que tienen una calle apadrinada. Yo qué sé. Todo lo que se os ocurre. A mí se me ocurre una idea y es crear una serie de calles, un barrio, que sea el barrio Salesforce, el barrio Hanna, donde tengamos Salesforce una de las calles. Y animo a nuestros partners, a nuestros clientes, que apadrían son 3.000 euros al año. Y tienes una calle en el barrio de Salesforce o en el barrio de vuestra empresa. Y eso sería fantástico. Carmen, encantado de tenerte aquí. He hablado contigo ya varias veces. Usted demuestra una pasión tremenda por lo que estás haciendo. Y enhorabuena, eres una pionera. Y gracias a personas como tú, el mundo es un mundo mejor. Muchísimas gracias. Bueno, en los próximos minutos vamos a compartir con vosotros nuestra visión de este nuevo mundo en el que estamos entrando. Vamos a hablar de los retos que estamos afrontando. Vamos a hablar de las nuevas oportunidades que están surgiendo. Y también vamos a hablar de cómo Salesforce os puede ayudar en este camino que estamos recorriendo juntos. Porque vivimos en un mundo cada vez más conectado, cada vez más personalizado, cada vez más inteligente. Tal vez por eso tenemos la sensación de que el mundo cada vez se hace más pequeño, cuando los hechos precisamente demuestran justo lo contrario. Porque hemos pasado, hemos vivido cambios tecnológicos significativos. Todos lo recordáis. Hemos pasado del mainframe al cliente servidor. Del cliente servidor a la nube, donde todo está conectado. Hemos visto la aparición y la consolidación de la movilidad de las redes sociales. Y hoy vemos la inteligencia artificial como la siguiente ola de innovación. Y lo que yo creo que ha cambiado en los últimos años es que ya nadie discute por qué cambiar. Pero todos estamos ahora interesados en cómo cambiar. Porque vemos que el ritmo de cambio se acelera. Fíjense, hay un informe de la consultora McKinsey que pronostica que si las tendencias actuales se mantienen, en el 2027, dentro de 10 años, el 75% de las empresas del Standard & Poor's 500 habrán desaparecido. Lo que esto implica para la empresa es que hacer una transformación hacia nuevos modelos de negocios digitales no va a ser solamente clave para ganar a la competencia. Y es que se va a convertir en un elemento crítico para la propia supervivencia de la empresa. Y para hacer esa transformación hacia esos nuevos modelos de negocio hay un aspecto fundamental. La empresa necesita conocer en detalle cómo y por qué sus clientes deciden. Teniendo en cuenta que detrás de toda esa conectividad, detrás de toda esta cantidad de información, detrás de todos estos dispositivos conectados hay un cliente. Un cliente con el que como empresa aspiramos a tener una relación personalizada y de confianza. Y en ese proceso de distribución digital, precisamente la cadena de valor de cada industria va a cambiar en gran medida en función de cómo cambien las decisiones de sus clientes en esta industria. Por eso, como resumen, estaría a decir que nunca antes ha sido tan importante conocer bien a tu cliente como lo es hoy en día. Porque estamos en la era del cliente, que es el gran beneficiado de toda esta revolución digital. Y para que una empresa tenga éxito en este nuevo mundo, tiene que tener claras tres cosas. Primero, que las experiencias del cliente, o las expectativas del cliente han cambiado totalmente. Segundo, que hay que mejorar nuestros productos y servicios con nuevas capacidades digitales, para hacerlos más atractivos y para hacerlos más rentables. Y tercero, que tenemos que digitalizar el modelo operativo de la empresa. Dejadme un poco más en detalle de esas tres ideas. En la era del cliente, las expectativas del cliente han cambiado. Más allá de que el producto encaje en calidad y en precio, el cliente demanda una experiencia satisfactoria en todos los canales de la empresa con la que trabaja. Por eso, los criterios de segmentación tradicionales, la segmentación demográfica, están dando paso a nuevos criterios digitales. Porque para identificar a los nuevos clientes en los canales digitales, necesitaremos que ese cliente esté dispuesto a compartir información con nosotros e interactuar. Por eso, la confianza se convierte en el principal activo de la empresa en este nuevo mundo. Porque esta confianza te va a permitir tener información clave para entender cómo y por qué tu cliente decide. En segundo lugar, en la era del cliente hay que mejorar nuestros productos y servicios con nuevas capacidades digitales. ¿Por qué? Porque hay que incrementar el valor de nuestros productos. Hay que mejorar la experiencia del cliente. Hay que ganar su confianza en nuestra marca. Y en muchos casos hay que hacer este producto más rentable. Y dejando de poneros varios ejemplos. Pensemos en Customer Journeys para el onboarding de nuevos productos. Este onboarding no solamente hace el producto más fácil de utilizar, sino que se convierte en una excelente oportunidad para vender nuevos productos a este mismo cliente. O pensemos en el nuevo rol del mantenimiento y de la atención al cliente. Estamos pasando de un soporte reactivo a un soporte proactivo y finalmente predictivo. Precisamente la ventaja del mantenimiento predictivo es que no solo mejora la experiencia del cliente, sino que la capacidad que tiene una empresa de poder predecir el rendimiento de su producto te permite definir nuevos modelos de negocio. Como por ejemplo, vender tu producto como un servicio. Que al final va a ser más rentable tanto para el cliente como para el fabricante. Bueno, y aquí tenéis buenos ejemplos. Estamos viendo aquí General Motors, estamos viendo Adidas, estamos viendo Schneider Electric. Vamos a hablar ahora del tercer tema que todas estas empresas tienen en común, que es cómo digitalizar nuestro modelo operativo. Las empresas necesitan dotarse de personalización, de automatización, de innovación en todos los canales de la relación con el cliente. Por eso muchas de ellas adoptan una estrategia informática de dos velocidades. Una más lenta para los sistemas de backend y una más rápida para los sistemas de frontend. Y en esta estrategia de dos velocidades, también muchas empresas adoptan una plataforma digital de clientes. Que les permite tener esta personalización, innovación, automatización casi en tiempo real. Y en Salesforce estamos muy contentos de esta tendencia hacia así, porque fuimos los que definimos este concepto de plataforma digital de clientes hace ya casi seis años. Y lo llamamos Salesforce Customer Success Platform. ¿En qué consiste? Bueno, es una plataforma que expone los sistemas de backend de la empresa a todos los canales de la relación con el cliente y permite a empleados, a clientes y a partners conectar entre sí, compartir información y colaborar a través de todos los canales desde cualquier dispositivo. Y como comentaba antes, aquí tenemos ejemplos de grandes empresas. Todas estas empresas tienen algo en común. Apuestan para la confianza para conocer mejor a sus clientes. Están mejorando sus productos y servicios con nuevas capacidades digitales. Y están digitalizando su modelo operativo. Están poniendo al cliente en el centro del negocio gracias a Salesforce. Y podemos ver el ejemplo de General Motors con su marketing predictivo basado en el coche conectado. O la plataforma de comercio electrónico unificada de Adidas. O la estrategia de Internet of Things de Schneider para un consumo eficiente y sostenible. Y bueno, estamos hablando de estos tres ejemplos. De Adidas, de Schneider Electric, de General Motors. Pero realmente es el éxito de estas empresas, el éxito de nuestros más de 150.000 clientes. El éxito de las personas que dentro de estas empresas están innovando con Salesforce. Ese éxito es el motor que impulsa nuestro ecosistema. De aquí también quería compartir con vosotros un informe de IDC sobre la economía Salesforce. Que pronostica que en el 2020 juntos vamos a generar aproximadamente 400.000 millones de dólares de riqueza en la economía mundial. Junto con unos 2 millones de puestos de trabajo. Si pensamos en la dimensión española, estamos hablando de 15.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 4 años. También veamos que 2 de las 10 profesiones más demandadas son específicas de Salesforce. Administrador de Salesforce y desarrollador de Salesforce. Y también que hoy en el mundo hay 300.000 procesos de contratación de profesionales Salesforce. Estos datos son impresionantes. Y la verdad es que lo estamos haciendo juntos. Como comentábamos antes, estamos construyendo un camino juntos. Por eso quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias a todos los clientes que estáis aquí en la sala y en las salas auxiliares. También a nuestros partners. Gracias por vuestra confianza. Porque si hay algo que tenemos creado en Salesforce, es que nuestro éxito se basa siempre en vuestro éxito. Y bueno, los que también conocéis Salesforce, ¿sabéis? Ahí está. ¿Sabéis que al final con Salesforce la tecnología no es un obstáculo? Al final el foco hay que hacerlo en las personas y en los procesos. El cambio se acelera, como comentaba antes, y cada vez es más importante el estar al día. La formación es clave para afrontar con éxito el reto de la transformación digital. Y por eso hemos creado Trailhead. Trailhead es la plataforma digital de formación de Salesforce que nace con la vocación de formar a todos los profesionales de Salesforce del mundo en nuestra tecnología. Trailhead significa el comienzo del camino. Un poco también con esa filosofía de pionero que comentaba Miguel por esa decoración de parque nacional americano. Con Trailhead lo que realmente puedes hacer es definir tu plan de formación. Obtener tus certificaciones, conseguir tus puntos y estar al día en todo lo que se refiere a transformación digital con Salesforce. Bueno, ¿cuántos de vosotros os estáis utilizando ya Trailhead? Por favor, levantad la mano. Bueno, unos cuantos. ¿A que la experiencia es positiva? Bueno, pues yo animo a todos los que todavía no lo estáis utilizando a que os convirtáis en pioneros a que utilicéis Trailhead. Pensar que al final va a desarrollar vuestras habilidades. Os va a abrir la mente al nuevo mundo digital. Y sobre todo va a hacer a vuestra empresa más innovadora y más competitiva. Porque en el fondo lo que necesitamos es subir a la familia Salesforce al mayor número de personas posibles. Porque tenemos que conseguir alcanzar esas cifras de empleo que comentaba antes en los 15.000 nuevos puestos de trabajo. También, sobre todo, hacer de la transformación digital de la empresa española un éxito. Así que, por favor, visita Trailhead.com, daros de alta y empezar vuestra experiencia a Trailhead con los más de 300.000 pioneros que ya lo están utilizando hoy. Bueno, hemos visto la importancia de conocer bien a nuestros clientes. Hemos visto también la importancia de la formación. La historia demuestra que la única prosperidad sostenible es la prosperidad compartida. Por eso la formación siempre ha sido importante, pero nunca ha sido tan importante como hoy. Y ahora vamos a hablar precisamente de la siguiente ola de innovación. Vamos a hablar de la inteligencia artificial. Los que nos conocéis sabéis que desde que nacimos somos una empresa totalmente orientada a clientes. Y esta obsesión por nuestros clientes ha permanecido durante nuestros 18 años de vida a través de todos los cambios que ha experimentado la industria. Cambios en los que nosotros hemos participado como impulsores, en muchos casos también como pioneros. Y también los que sois clientes nuestros sabéis que a través de nuestra plataforma habéis sido capaces de adoptar la movilidad. O habéis sido capaces de integraros o conectaros con vuestros clientes a través de las redes sociales gracias a nuestra plataforma. De una manera ágil y sencilla. Bueno, pues en Salesforce seguimos innovando. Innovamos en los procesos de ventas, en los de atención al cliente, en los de marketing, en los de comercio electrónico. Innovamos en negocio a través de la tecnología. Y lo que tenemos claro es que la siguiente ola de innovación es la inteligencia artificial. Por eso, ahora vamos a hablar de Einstein, que es la cumbre de todo nuestro proceso de innovación. Os presento a Salesforce Einstein, que aspira a convertirse en nuestro científico de datos personal. Como comentaba antes, de la misma forma que Einstein, perdón, que nuestra plataforma nos ha permitido acceder a la movilidad, nos ha permitido acceder a la interacción a través de las redes sociales, el objetivo de Einstein es proporcionar los beneficios de la inteligencia artificial de una manera ágil y sencilla a través de nuestra plataforma. Y hemos invertido mucho y seguimos invirtiendo para que esta adopción sea rápida. Por eso, a los servicios de inteligencia artificial de Einstein se puede acceder de manera programática, desarrollando, como el resto de fabricantes de inteligencia artificial, o también de manera declarativa. Eso es algo diferencial en Einstein. Porque creemos que no hace falta ser un programador para poder necesitarse de los servicios o de los consejos de Einstein. Einstein, Salesforce Einstein, ya está disponible en nuestra gris de primavera para todos los clientes de Salesforce. A lo largo de este año y de 2018, vamos a liberar un montón de funcionalidad, de manera que en estos 18 meses, nuestra plataforma digital junto con Einstein y con vuestros datos, seáis todos capaces de disfrutar de la plataforma CRM más inteligente de la industria. Porque, como comentaba antes, hemos entrado en la era de la inteligencia artificial. Y todos tenemos que entrar. No podemos dejar a nadie atrás en esta nueva era de la información. Por eso la formación es tan importante. Por eso son tan importantes estos eventos como Seis los Essentials. Porque hay un montón de cosas que aprender. Hay que aprender de Machine Learning, hay que aprender de Deep Learning, sobre todo cómo aplicarlo a nuestro negocio. Porque la inteligencia artificial, da igual que hablemos de vehículos autónomos, que hablemos de robótica, de visión computarizada, de algoritmos financieros, de reconocimiento de voz o de procesamiento del lenguaje natural, la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Ha venido para hacernos más eficientes. Y sobre todo ha venido para ayudarnos a poner al cliente en el centro del negocio de una manera más inteligente. Los principales analistas pronostican que la inteligencia artificial va a tener un impacto en el contenido de trabajo de todos nosotros, con independencia de la industria en la que trabajamos, con independencia de nuestra actualificación. Y ya está surgiendo una primera ola de innovación al respecto. Y están surgiendo nuevos trabajos, como puede ser el programador de inteligencia artificial, el integrador de robots, el científico de datos. Y también vemos como nuevos puestos de trabajo existentes están siendo redefinidos. Sobre todo aquellos que se basan en la captura y en el procesamiento de información. Y para hablar de esa primera ola de innovación, basada en inteligencia artificial, me gustaría poneros el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola ha diseñado su nueva generación de neveras y está utilizando Einstein Vision, que es una tecnología de Salesforce de Deep Learning basada en reconocimiento de imágenes. Gracias a Einstein Vision, la nevera mantiene información en tiempo real del inventario de bebidas. De manera que la nevera sabe cuántas bebidas tiene, de qué formato, cuántas son extraídas, cuántas son repuestas. También sabe si hay bebidas de la competencia. Y como la nevera evidentemente está conectada, es capaz de lanzar pedidos de manera que mantiene el nivel del inventario siempre en su justo nivel. Veis que Coca-Cola con esta nueva generación de neveras lo que consigue es un conocimiento mayor de sus distribuidores pero también una experiencia mejor de sus consumidores porque siempre va a tener refrescos en estas neveras. Y lo más increíble de todo este proceso es que este proceso de innovación ha durado unos pocos meses. Cuando con tecnologías previas, sin cloud, sin todo lo que hemos visto que está fomentando la transformación digital, esto habrían sido años. Y bueno, seguimos trabajando alrededor de la inteligencia artificial. Y en marzo de este año anunciamos una alianza estratégica con IBM para integrar los servicios o las capacidades de inteligencia artificial de IBM Watson o las capacidades de inteligencia artificial de Einstein. Y un buen ejemplo es Pone. Pone es un fabricante de ascensores y de escaleras mecánicas y precisamente Watson lo que permite es detectar o pronosticar incidencias que afecten a nivel de servicio de estos equipos. Esas incidencias son pasadas a Einstein que de manera automática resuelve la incidencia con service cloud y con field service bien de manera remota o desplazando a un técnico. Aquí veis un ejemplo de un proceso de negocio que se ha vuelto más inteligente gracias a la interacción de Watson con Einstein. Precisamente, la capacidad de tener un conocimiento profundo del cliente que es lo que proporciona Einstein, con la capacidad de tener un conocimiento profundo de fuentes de datos no estructuradas que es lo que proporciona Watson, abre un mundo de posibilidades en un montón de industrias. En seguros, en fabricación, en servicios financieros o en retail. Pero yo creo que la mejor forma de entender todo esto es ver un caso práctico. Por eso me gustaría llamar a Javier Iglesias al escenario. ¡Gracias! 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 Si nos ha visto y nos ven. Yo lo que he pasado vine al esencial de chaquete y corbata. Tú venías disfrazado de mecánico. Sí. Y este año aquí de pionero. Bueno, la verdad es que sí. El caracterizado de pioneros es este año. Pero pioneros, pioneros, clientes y empleados de Salesforce y partners desde siempre. Desde el principio. Así es. Bien visto. Bueno, en la audiencia tienes cientos de clientes de Salesforce. Tienes también clientes de Watson. Tienes un montón de personas interesadas en Einstein y en Watson. ¿Puedes explicar más en detalle qué beneficios tiene la integración de Einstein y Watson? Pues sí. La verdad es que la integración de Watson y de Einstein es algo muy importante para nosotros porque a vosotros, a los clientes, os da muchas funcionalidades. Por un lado, Watson lo que hace es recoger información del entorno, del mundo, de los sistemas, del tiempo, de las escaleras mecánicas, de los ascensores, de los dispositivos, etc. Y por otro lado, Einstein lo que proporciona es toda la inteligencia artificial sobre el cliente, sobre el contexto del cliente, sobre lo que le gusta, sus preferencias, sus hábitos, qué puede ser mejor para él, etc. Entonces, combinando ambas, es decir, combinando Watson y combinando Einstein, lo que conseguimos es tener el sistema más inteligente para la relación con nuestros clientes. Es decir, conseguimos la experiencia más completa posible. Muy bien, Javier. Pero, ¿nos puedes poner un caso concreto para entender exactamente qué beneficios podemos obtener? Bueno, pues sí. Yo sabía que me ibas a preguntar esto. Entonces, como conocemos a Enrique y a vosotros, que os gusta ver las cosas en real y ser capaz de tocarlo, pues lo que hemos hecho es preparar una demostración. Jaime Copán, del equipo de Ingeniería y Soluciones, que lo tenéis aquí a mi lado, pues me va a ayudar a mostrar esta integración en primicia, como decía antes Jaime García Cantero, en España. Entonces, bueno, pues vamos a ver este ejemplo. Podéis ver en esta pantalla la pantalla que tendría una compañía aseguradora. Es decir, cómo una compañía aseguradora se puede beneficiar de Watson y de Einstein integrados dentro de su plataforma Salesforce. Entonces, veis en la zona central como un componente de Watson que está ya integrado en Lightning. Y veis estos círculos verdes que nos está mostrando Jaime. En concreto, estamos hablando de Washington, del área de Washington. Y veis unas áreas verdes donde nos habla de un riesgo de pedrizo, ¿no? De estas piedras que caen... Granizo. 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 Entonces, veis el granizo como está previsto que caiga aquí. No os preocupéis porque estos datos son de una simulación. En Washington no está pasando esto ahora mismo, o sea que no hay que alarmarse, no hay que preocuparse. Si os fijáis, en la parte superior tenemos una serie de columnas, ¿vale? Donde se muestra la previsión de lluvia, bueno, viento, etc. Y esa previsión, todos esos datos nos los está dando Watson. Y si os fijáis, en la parte superior nos aparece una alerta. Una alerta donde nos dice que hay un 95% de probabilidad de que haya granizo en este área a las 3, ¿no? Por lo cual esto es algo relevante para la empresa y relevante para los clientes. Entonces, lo que hace Watson es comunicar toda esta información a Einstein y es Einstein que lo que envía son notificaciones personalizadas a su cliente. Si lo veis en la columna derecha, Jaime nos está mostrando ahora mismo esta información de Einstein. Pero bueno, ¿cómo se ha construido esto? Porque eso es al final lo importante. Pues se ha realizado de una manera muy fácil y muy sencilla. Podéis ver cómo Jaime nos está mostrando Journey Builder. Journey Builder es la herramienta Marketing Cloud para construir interacciones personalizadas con los clientes. Y veis cómo en la parte izquierda tenemos los eventos de Watson. Los eventos de Watson ya están integrados dentro de Journey Builder. Ya podemos utilizarlos automáticamente. Y hay un evento, ¿veis? del granizo. Entonces, una vez que tenemos este evento habría que hacer cosas. En un mundo más tradicional, cualquiera podría enviar un email masivo a todos los clientes de la aseguradora diciéndoles que va a haber granizo en Watson. Pero esto no le interesa a todos los clientes. Entonces, lo que hemos utilizado es Einstein, que recogiendo toda esta información, utilizando el Smart Split, que es el componente de Einstein dentro de Journey Builder, lo que hace es comunicar. Einstein automáticamente comunica a los clientes en su canal preferido. Y nosotros no tenemos que pensar cuál es el canal preferido. Es Einstein quien decide eso. Y lo hace por nosotros. Entonces, veis que por un lado enviará Mobile Push, por otro lado SMS, email, etc. En el caso, pues Mobile Push, a Jaime, pues eso le va a encantar. Jaime tiene instaladas todas las aplicaciones de la App Store y alguna más dentro de su iPhone, y los Mobile Push le encantan, seguro. Y luego hay otro tipo de clientes donde el sistema, bueno, pues el SMS puede ser interesante, ¿no? Bueno, a Enrique yo estoy seguro que el SMS o el Whatsapp es más clásico y tal. O sea, con Keti Corbata también, claro. Efectivamente. Bueno, a Enrique que es más clásico el SMS le va a gustar más. Lo importante es que Einstein decide eso por nosotros, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que vemos después de esto? Pues, lógicamente, después de generar estas interacciones, lo que conseguimos es notificar a los teléfonos de nuestros clientes, de los clientes involucrados, de los que son relevantes. Y Einstein decide eso. De Jaime ahora nos va a mostrar los tres teléfonos para que veáis cómo se muestra eso en pantalla. Bueno, pues como veis, acaban de llegar una serie de alertas. Veis en vuestra parte izquierda de la pantalla, veis un teléfono donde ha llegado una notificación por e-mail. Este es el propietario de un barco que lo tiene asegurado, lo tiene con la aseguradora y por lo tanto la aseguradora sabe que tiene un barco y se le está notificando de que va a haber granizo. Y entonces le dice que lo lleve a buen puerto y que lo cubra para que no le pase nada y esté seguro. En el teléfono del centro veis que tenemos una notificación vía SMS donde al dueño, que es un motorista, le estamos diciendo que guarde su moto porque con el granizo le va a caer encima el granizo de la moto. Y en el lado derecho podéis ver una notificación PUS donde al propietario, en este caso de un coche, le estamos diciendo que lo guarde en garaje para que no le pase nada. Entonces, veis de una manera rápida, ágil, Einstein ha decidido cómo entregar un mensaje personalizado uno a uno para todos los clientes. Lo ha hecho automáticamente utilizando inteligencia artificial integrada de Watson y Einstein. Y me gustaría que le dierais un aplauso tremendo a Jaime por enseñar todo esto. Aplausos Esto es espectacular, pero ¿significa que tenemos que volver a nuestra época de la universidad y ponernos a programar para poder hacer esto? Hombre, no, no, no. La verdad es que es un buen punto, pero no, no es lo que tenemos que hacer porque lo que hemos hecho los equipos de desarrollo de Salesforce y de IBM es trabajar en conjunto. Ha sido un trabajo fuerte para poder integrar estas plataformas, pero ahora ya están preintegradas. Es decir, los clientes ya pueden hacer uso de ellas con drag and drop, con el diseñador visual que hemos visto en Johnny Binder. Hemos visto la importancia de conocer bien a tu cliente. Hemos visto la importancia cada vez mayor de la formación. Hemos visto la inteligencia artificial como la siguiente ola de innovación. ¿Puedes ahora tú contarnos cómo Salesforce puede ayudar a las empresas en este viaje de transformación digital? Sí, sí, por supuesto. Es todo clima. Ah, pues, fenomenal. Muy bien. Salesforce lo que hace es ofrecer nuestra plataforma, nuestra custom message platform, nuestra plataforma de clientes. Entonces, a través de las cinco transformaciones del software empresarial, apoyamos cada una de estas transformaciones y la aceleramos. Conseguimos innovar mucho en ellas y hacer que esto os proporcione beneficios. El primero, lo hemos comentado, que es Einstein, pero luego hay otra transformación que es fundamental, el poder hacer las cosas rápido, más ágil, etc. El tema de productividad, el trabajo, sacarle más productividad al trabajo es fundamental. Por otro lado, temas de movilidad. Mobile first es crítico. Y por otro lado, el último pilar es productividad. Vamos a ir viendo cada uno de una manera fácil. Fijaros que Salesforce Einstein lo lanzamos en octubre, el año pasado. No sé los que estuvisteis en San Francisco, en Dreamforce, en nuestro evento anual de clientes. Allí lo anunciamos. Ya había clientes que lo estaban usando en modo piloto, pero como hemos dicho antes, desde febrero ya podéis usar todo esto. Y sabemos ya de bastantes clientes que están haciendo uso de las capacidades de Einstein. Ya lo tenéis disponible. Y todo esto para diferentes productos. Para Commerce Cloud, App Cloud, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing, etc. Vamos a hablar un poquito de Sales Cloud. Y centrándonos un poquito en Sales Cloud, veis que hemos incorporado con Einstein una serie de funcionalidades muy relevantes. Por ejemplo, la despiralización de candidatos. Es decir, podemos hacer Lead Scoring de manera que Einstein asigna una probabilidad de cierre a cada uno de esos candidatos y lo que hacemos es trabajar en los que más nos interese. Pues para subir la probabilidad o para cerrar más rápido los que tienen mayor probabilidad, etc. Luego, por otro lado, lo que hemos hecho es dar la posibilidad de utilizar Sales Cloud como un llamador. Es decir, estamos en la ficha del cliente y directamente el comercial puede llamar desde ahí al cliente. Sin necesidad de coger el teléfono ni siquiera. Con lo cual, estamos acelerando más el contacto con los clientes. Pero también tenemos otras capacidades que hemos añadido a la plataforma, como son la consola de ventas, que nos permiten que si mañana vemos necesario disponer, por ejemplo, de las propuestas que hemos entregado y que estén en pantalla en un área concreta, con la consola de ventas podemos hacer esto súper ágil, sin desarrollo o configuración. Algo muy, muy, muy rápido, ¿no? Dentro de lo que es rapidez, Lightning, como sabéis, es crítico para nosotros. Para nosotros Lightning lo que nos proporciona es una experiencia más rápida del cliente. Es decir, nosotros como usuarios podemos acelerar la plataforma y trabajar con ella de una manera más rápida y más eficiente, ¿no? No tenemos que buscar las cosas en muchos sitios, está todo en pantalla, podemos trabajar muy fácil. Otra manera, otra área que es fundamental en la rapidez de Lightning y es Builder. Con el Builder podemos configurar y construir estas aplicaciones puramente con point and click, sin tener que hacer grandes desarrollos. Eso es súper crítico, ¿no? Y luego, por otro lado, está el ecosistema. El ecosistema lo que nos permite es desarrollar componentes Lightning muy rápido, muy ágil, a través de ISVs. Y, por ejemplo, hay una comunidad como Dreamolet, que tiene un evento el día 1 de junio, donde podréis ir, si queréis... Bueno, aquí tenemos a las chicas de Dreamolet, Carolina & Company, pues hacen un evento para desarrolladores, para administradores de Salesforce, para gente que realmente quiere aprender cómo hacer esto. Esto, gracias a Lightning, que los componentes son muy modulares y se desarrollan muy fácil, pues podemos incrementar nuestros desarrollos enormemente y podemos darle más cosas a la plataforma y a la funcionalidad de nuestro sistema de una manera muy ágil. Otro punto fundamental, el tercer pilar, que es el de la productividad con Quip. El Quip, como sabéis, es nuestra herramienta para hacer una gestión colaborativa de documentos, pero integrado con Salesforce. La ventaja que tiene es que, por ejemplo, podéis hacer un report, podéis hacer un informe, poner vuestros textos, etc., y sacar datos. Y esos datos vienen de Salesforce, es decir, automáticamente se incrustan de Salesforce. No tenéis que ir a copiar el dato y que esté, y que no esté desactualizado, sino que el propio Quip hace que esos datos estén conectados y en tiempo real estén actualizados. Eso es algo muy útil cuando estamos trabajando en equipo. El cuarto pilar, que para nosotros es muy importante, es la movilidad. Sabéis que en Salesforce tengo movilidad desde mucho antes de que hubiera iPhones siquiera. Me parece que el mundo móvil ante el iPhone no existía. Bueno, pues tenemos movilidad de hace muchos años y lo que estamos haciendo en la última versión es dar la capacidad para que vuestro Salesforce One, el Salesforce One que usa vuestra empresa, esté personalizado con las guillas de colores, logos, etc., de vuestra empresa. De manera que cuando los empleados de la empresa usan la aplicación e incluso se descargan por el App Store, porque cuando la usan sientan que es una aplicación más de la propia empresa. Y por último, el último pilar que para nosotros es importante, la última transformación, es el IoT, el Internet de las Cosas. Sabéis que con Thunder, con nuestra plataforma de IoT, vamos más allá y lo que hacemos es conectar los dispositivos, los aparatos, los medidores, las sondas, etc., con el cliente y al final es lo importante. Ese link, ese enlace, lo hace Thunder y lo que hace es poner en contexto, en el contexto del cliente, lo que está sucediendo en los dispositivos, lo que está sucediendo en el mundo. Y bueno, todo eso lo hacemos gracias a algo, gracias a nuestra plataforma, a la plataforma de Salesforce, que es nuestra plataforma digital inteligente de clientes, ¿no? Y eso es algo que podemos hacer de una manera ágil, rápida, en cuanto tengamos el módulo podemos utilizarlo y esos datos son visibles a todas las nubes, a todos los puntos. Y esto, hay muchas empresas en España que llevan haciéndolo ya muchos años, como Liberty Seguros, como Endesa, es decir, hay muchas empresas que llevan ya haciendo esto desde hace tiempo. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu presentación y también muchas gracias por haber venido vestido hoy como un pionero más. Bueno, un pionero más, no exactamente, eh, mira. Bueno, bueno, ya veo que hay genio y figura hasta la santadura. Venga, muchas gracias, Javier. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de un caso real, más concreto, de una empresa por todos conocida, una empresa que está poniendo, precisamente, a sus clientes en el centro de su negocio utilizando Salesforce. Por eso me gustaría llamar a Gregorio Huesca, que es el responsable del proyecto Salesforce Endesa, al escenario. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí y compartir tu experiencia. Ahora, yo creo que no hace falta explicar quiénes soy, se conoce todo el mundo. Yo creo que es importante que empecemos hablando de, hace dos años, aproximadamente, hace menos de dos años, que escogiste, propostaste por Salesforce, qué retos de negocio tenías, realmente, qué es lo que queríais aportar. Muy bien. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me ofrecéis para compartir la experiencia que hemos tenido en Endesa. Bueno, realmente, esta aventura de la digitalización no empezó hace dos años, empezó un poquito antes. Empezó a mediados de 2014, en el que, bueno, por fruto de una reflexión profunda en tanto en Endesa como en el grupo N, pues vimos que el futuro estaba en la digitalización de los procesos. Entonces, desde aquel momento, el negocio y nosotros nos marcamos unos objetivos en el sentido de, oye, poner al cliente en el centro de la acción, en el centro de los procesos, y afrontar la digitalización. Por parte del sistema, yo soy responsable de sistemas, ¿qué vimos? Vimos que los métodos tradicionales en los cuales hacíamos los sistemas no eran lo más conveniente para afrontar estos retos. Y hicimos una reflexión también bastante profunda y hablamos, sobre todo, de dos temas, ¿no? Un primer punto que era el referente a la digitalización y afrontarla en función de los grupos de trabajo. Vimos que metodologías tradicionales en el de realizar sistemas no eran metodologías que podían aplicarse a la digitalización. Y apostamos de manera muy, muy decidida por todas las metodologías en él. Y luego, también, para proporcionar el time to market adecuado y para dar la agilidad de las áreas en todo el proceso de transformación, apostamos también por todo lo que tenía que ver con el cloud. Es decir, los procesos tradicionales en los que tenías que montar en los centros entre más, pues eran farragosos, costosos, y, bueno, pues apostamos de una manera muy, muy, muy decidida por todo lo referente al cloud. La siguiente pregunta es obvia. ¿Por qué su oficio es el forza? Bueno, una vez que tuvimos claros los puntos y la estrategia de seguir, decidimos que necesitábamos, pues, plataformas tecnológicas que nos permitieran, precisamente, afrontar todos nuestros platos con seguridad, ¿no? En el caso de la relación con el cliente, bueno, pues, vimos en el mercado y vimos que lo que más ajustaba a lo que queríamos era la plataforma de Salesforce porque proporcionaba las mejores prácticas en todo referente a los procesos de relación con el cliente y proporcionaba también unas capacidades de relación digital que era la que necesitábamos. Y todo esto en un modelo, en un mundo colaborativo en el que, bueno, se ofrecía la experiencia, pues, de cientos de miles de clientes, como les he explicado, y las capacidades necesarias para poder personalizar, pues, todos nuestros procesos y todas nuestras operativas, pues, a la que se esticaba en DSA y a la que quiere nuestro cliente. ¿Y cuál ha sido vuestra experiencia en Salesforce en estos casi dos años? Bueno, pues, hemos tenido, yo creo, un camino largo, trabajoso, pero con muchas satisfacciones. Los proyectos que hemos realizado han sido proyectos que hemos sacado en poco tiempo, que hemos sacado con un riesgo de calidad muy, muy elevados, es decir, la aplicación funciona, para mí el sistema es muy, muy importante. Y lo que hemos visto es que es muy importante rodearte de personas y de compañías que, precisamente, permitan conseguir los retos que nos proponemos, ¿no? Pues, en primer lugar, nuestra organización nos hemos tenido que cambiar, precisamente, como nos relacionamos con negocio y como negocio y relacionamos nosotros para poder afrontar metodologías de DSA y hemos tenido que elegir, precisamente, integradores que, bueno, pues, nos ofrecen las capacidades para poder desarrollar los procesos y los nuevos procesos en los tiempos adecuados, ¿no? Y, luego, también, yo considero que ha sido muy, muy, muy importante, pues, todo el apoyo a lo que es prestado a través de lo que llamamos Transformation Factory, que es un grupo de trabajo a nivel mundial, entre el grupo L, que nos ha permitido, pues, prácticamente, trabajar simultáneamente en alrededor de una veintena de proyectos en todas las geografías en las que estamos en el grupo y manteniendo y compartiendo buenas prácticas y, sobre todo, consiguiendo lo que necesitamos en poco tiempo y como estamos muy, muy satisfactorios. Bien, y por último, Gregorio, ¿cuáles son vuestros siguientes retos y cómo veis a Salesforce en este proceso? Bueno, nuestros siguientes retos están muy basados en, bueno, pues, extender las soluciones que tenemos a la totalidad de nuestros clientes y productos, tanto en el mundo, bueno, clientes industriales, B2B, como en el mundo de clientes domésticos, B2C. Luego, también, consigamos muy importante emplear, pues, todas las nuevas capacidades que habréis estado presentando. Pensamos que ahí tenéis algo muy, muy interesante. Ya tenemos interacciones con Guaso, hacemos atención al cliente con Guaso. Y, bueno, y la verdad que estáis dentro de nuestros pensamientos, nuestro roadmap y nuestro desarrollo, sobre todo, para mejorar la relación con nuestros clientes y tener mucho más éxito con ellos. Perfecto, pues, Gregorio, de verdad, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias a ti.